Hola, hola mis queridas y estimadas amantes del buen chisme, si oyen un ruido, es que me abanico, tengo mucho calor y como andaba en el merequetengue, aquí en el cuarto se anda mucho calor porque como estoy cambiando todos los tiliches, pues no sé qué voy a hacer, tengo un despapoingue, este, déjenme compartir nada más para que se vengan al chisme, si ustedes tienen chanza de, si tienen grupos, me hacen el favor de compartirlos, este en vivo es un poco delicado e informativo por la información que les voy a dar, este, Héctor, Héctor me encargó que si le ayudaba a difundirlo, este, sobre algo grave que ha estado sucediendo y que creo que ya ha rebasado muchos límites dentro de lo que son las redes sociales y es algo muy, muy delicado que si no nos ponemos las pilas, y si no actúan a tiempo, un día menos pensado va a pasar algo muy malo, muy, muy malo, así es que corran la voz, les voy a pasar una información muy importante y a las seis de la tarde me dijo que si me podía enlazar con él, le dije yo que sí, vamos a enlazarnos, vamos a platicar de la situación y hay que hacerlo ya público, hay que hacer más ruido, le dije para que esto no escale cosas más graves ya, pues está siendo como decirles, esto se está saliendo no de control para nosotros, sino para muchas personas que se creen dueñas de situaciones, ¿verdad? y que piensan que las redes sociales pues son como para andar tirando advertencias, entonces la información que les voy a dar es delicada, Héctor ahorita ando un poquito ocupado y quiero pues decirles yo para ver de qué manera nos pueden ayudar en esta situación que es algo delicada, se lo digo de verdad, es algo delicado pero pues bueno, déjeme estoy compartiendo por aquí y si usted me puede ayudar a compartir, le agradecería mucho estoy compartiendo aquí algunas personas que del inbox que no les llegan las notificaciones, ya más o menos les dije puse ahí para los que me siguen en la metiche de qué manera pueden, váyanse a un video normal cualquiera que sea, dele a los tres puntitos y active la campanita para que le lleguen las notificaciones entonces, ahorita me salí de mis actividades estoy por terminar los floreros del mantel este que les había dicho, mire, ya nomás me queda este lo dejé para terminar ha empezado ahí, mire, ya casi lo termino ya casi me faltan me faltarían nada más estas dos hojitas de los once dibujos y ahí va y le dije a Héctor que sí que estaba bien él se está terminando de hacer algunas cosas pero pues bueno déjeme dar aquí algunos saludillos que están llegando por aquí ya compartí por ahí en lo que yo pude y si ustedes me hacen el favor pues acompletaríamos ahí las compartidas déjeme saludar por acá ay discúlpeme es que plebe la lámpara esta que tengo hace mucho calor mucho, mucho, mucho calor sonidos días ¿cómo está señora Elizabeth Gallegos? Mari Carmen Bracamontes Regina Leal Lunes un saludo Mari Carmen gracias pues bienvenida por estar aquí Zona Zambrano gracias por acompañarnos eh dice amiguita avíseme cuando Magda está en live de hecho por ahí creo que andan un grupo que organizaron para para estarse defendiendo de estos reportes que van a empezar o ya empezamos a tener pero bueno Claudia Gómez saludos ¿cómo estás? buenas tardes buenas noches para muchas y Elida Montes gracias por estar aquí bueno creo que voy a empezar porque no sé qué tanto me voy a tardar pero bueno miren es la primera vez que yo veo a Héctor muy molesto a mí no me había tocado verlo así molesto enojado por las cosas como se están señala Verónica García como me da gusto que ande por aquí muchas gracias porque se han estado dando algunos acontecimientos en contra de Tania Madrigal que viene siendo la persona para las que no saben quién es Tania Madrigal les voy a dar un recuento hace muchísimo tiempo era la persona supuestamente un ángel de luz y le voy a decir no, no creo que estoy hablando mal de la señora un ángel del luz bondadosa buena gente cristiana de buena familia humilde y todo lo bueno que usted pueda escúcheme muy bien todo lo bueno que usted pueda decir sobre Tania así lo demostraba y voy a hacer el nombre porque es especialmente para ella esto que les voy a comentar así lo mencionaba la persona que actuaba en defensa supuestamente de Mónica la que se hacía pasar por abogada reportera psicóloga doctora y que suplante identidades así como lo hizo con la doctora Salas Dalia Arminia Rodríguez Díaz que ella tiene su domicilio allá en Yuma Arizona y escudándose escondiéndose detrás de un perfil falso que se hace llamar Italia Díaz y decir que Estados Unidos la protege porque pues como ella vive y ejerce allá en Estados Unidos y hay videos donde ella ha dicho que trabaja allá se ha valido para hacer amenazas hostigamiento persecución intimidación para que la gente le tenga miedo o se haga respetar supuestamente la señora en las redes sociales al grado de que tanto como una de las personas más agredidas en las redes sociales por parte de ella fui yo e indirectamente la señora Elizabeth Gallegos Martínez y todo por defender un comedor llamado Estrellita Milagrosa de que preside en San Luis Río Colorado Sonora la señora Silvita la cual ya lo sabemos todo el cuento ella siempre ha desmentido pero hay pruebas que así dan fe de lo que ella andaba haciendo esa señora no obstante de hacer ese tipo de cosas hacía peticiones de ayuda poniendo su tarjeta para que a ella le hicieran directamente este las ayudas la última que se quiso aventar fue una petición de 18 mil pesos acusando de que de inventar alguna enfermedad supuestamente para que le depositaran directamente a ella aunque ella en el en vivo dijo no a mí no me depositen cuando en los grupos privados se dijo que le depositaran a ella curiosamente la señora ha dicho no trabajar en Estados Unidos cuando hay videos donde ella afirma que trabaja y ahí están los videos y ella se ha valido supuestamente porque Estados Unidos la protege de intimidar y amenazar a la gente ella tiene un clan que así lo denominaron las autoridades aquí en el estado de Sinaloa llamado el clan las italianas crean o no o lo que ustedes quieran porque hay mucha gente incrédula que ha venido a quererme ofender que mis demandas que mi abogado que yo yo estoy segura de lo que estoy haciendo yo tomé cartas en el asunto yo tengo las denuncias de hecho en la semana voy a ir para ver si es que ya la fiscalía de Tijuana Baja California ya tiene la denuncia que yo emití por este que hicieron prácticamente es que no sé cómo explicarle el delito pero le voy a decir es invasión a la vida privada y familiar y lo que hicieron con mi identidad que déjenme aclararle nadie señores nadie absolutamente nadie de las redes sociales ni en la vida personal de usted tiene derecho a dar su información personal y mucho menos hacerla pública o dársela vendérsela a transferírsela a alguien porque es un delito grave que en su determinado tiempo iniciaron una campaña de odio y desprestigio en mi persona en mi contra y hay suficientes pruebas que se le entregaron a ministerio público en este caso a un agente de la policía de investigación del estado de Sinaloa que yo tengo como comprobarlo aunque ustedes digan que no que yo invento que son mentiras pues si yo inventara todo lo que yo inventara imagínese que yo ya estuviera pues en una como se llama detenida sobre sellos firmas de ministerios públicos porque yo estoy mintiendo claro que hay pruebas de lo que ella pedía dinero para el comedor y nunca reentregó según ella yo nunca mostré pruebas pero las pruebas no tengo que mostrárselas en una red social las pruebas se muestran déjeme déjeme leer bien porque no me da para más ahí en una red social las pruebas se muestran en una corte ante un juez y si yo la difamé porque no me demandó bueno señor Elisa Vega Gallego yo siempre lo he venido dando yo lo tengo incluso se las he mostrado aquí cuando no tengo ni por qué hacerlo a cada una de todas las personas que anduvieron haciendo un ataque y acoso hacia mi persona yo tengo documentado todo todo lo tengo en archivos aquí en la computadora en memorias que ya ayer no encontraba la memoria porque les digo que tengo un removedero aquí la agarré y otra vez la moví de lugar aquí está mire es una memoria que yo entregué parecida a esta pero esta es de más capacidad hay tres memorias de estas que tienen algunas personas en caso de que llegara llegara a pasar algo inmediatamente estas memorias van a llegar a las autoridades yo les dije la otra vez y se los voy a volver a repetir mientras usted se calle y no ponga una denuncia pertinente sobre lo que está sucediendo la gente va a seguir la pisoteando va a seguir la humillando va a seguir haciendo lo que quiere en este caso lo están haciendo ahorita con Tania a Héctor le mandaron unas amenazas súper fuertes diciendo que Tania iba a llorar lágrimas de ya sé ya sabe el dicho con sus hijas que ya tenían obviamente los datos de una motocicleta yo no sé qué moto sea creo que Tania tuvo un problema para entregar alguna mercancía de la que ella vendía fue ajena a ella o sea no pudo en su momento entregarla pero yo no sé esa historia y no pudo entregarle a algunas personas pero eso no quiso decir que no le pueda ser responsable de lo que debía esta persona es una más de ese clan que yo le menciono que ella incluso lo ha denominado su familia que son su familia Dalia Herminia Rodríguez Díaz es responsable del odio generado en contra de esta señora Mónica incluso Tania una servidora y las otras que andan por ahí que ya las conocen incluso al al Tata Gilbert que yo le digo así independientemente de lo que haga o diga el señor el señor ahí sigue en redes sociales yo estoy haciendo esto porque Héctor me pidió ayuda en el sentido de que hay que hacer algo aquí lo único y más importante es de que con esas capturas se tiene que ir a poner una denuncia formal ante la vicefiscalía o fiscalía de ahí de San Luis Río Colorado Sonora y si procede porque son amenazas directas tienen datos están están advirtiendo no le puedo dar la otra la otra nombre a Tania con hacerle un daño enorme a las hijas yo acabo de leer esas capturas y que le va a ir muy mal por la mínima cantidad de 150 pesos eh Paula borra el comentario porque están a reportar madre en Catiza entonces lamentablemente si no procede Tania con la amenaza que le hizo la otra vez con la persecución que también traía en ella no sé de qué manera le puedo ayudar yo porque yo no soy ministerio público yo no soy una autoridad puedo ser Lauren Williams quien es ese puedo ser tal vez verdad una voz en las redes sociales y hacer cierto ruido pero aquí a lo que yo sé a lo que yo sé Tania no se encuentra sola la verdad no sé qué quiere decir eso señora Elizabeth Gallegos con Lauren Williams no sé desconozco yo quién sea las personas que puedan apoyar a Tania en este sentido pero si lo hay a mí me gustaría que la apoyaran y fueran y la asesoraran para que ella pusiera una denuncia directa y haciendo responsable a la señora Dalia Herminia Rodríguez Díaz y es su clan de italianas que así lo llama ella su familia quienes son la que la apoyan a hacer ese tipo de acosos y que incluso se ha dado la digamos no sé cómo llamarlo de pues ha suplantado identidad o sea ella ha llegado a ese grado de suplantar identidades y hay muchas cuentas que así lo respaldan yo tengo varias cuentas que ella maneja que obviamente son falsas al manejarla ella se convierten en falsas están hechas con nombres de otras personas que al momento de reportarlas verifican porque las están prestando esas cuentas ella se encarga de intimidar humillar y ofender a las gentes como lo hacen sus en vivos llamando despectivamente a las personas que no están de acuerdo con el contenido de ella según ella ella no quiere nada ella no quiere esto no quiere el otro pero por detrás manda su gente para hacer daño a los demás en este caso las amenazas las amenazas que se han estado dando son fuertes son fuertes porque están advirtiendo de la amenaza hacia unas niñas directamente de Tania y que va a sufrir y muchas cosas que no le puedo nombrar aquí que están bien gruesas con eso que ella tiene si va al consulado si ella pone denuncia pide una orden de restricción en contra de esta persona y de Daliermina Rodríguez Díaz inmediatamente le dan asilo lo sé y lo tengo comprobado yo se lo dije que ella va a seguir picándoles el cundillo hasta que ustedes quieran no se dejen no se lo permitan si yo no he cerrado sus páginas que aunque ella diga que se la hemos pelado muchas veces ella es muy y sabe perfectamente que yo en lo personal no me dirijo a nadie para que ustedes vayan y la reporten yo lo hago y le he perjudicado mucho sus cuentas porque ella tenía contenido que no era de ella que no le pertenecía ella quiere seguir robando y mintiéndole a la gente aunque ella diga que no hay pruebas en su contra que no le hace nada que se la pelan sus cuentas siguen vivas porque yo quiero así que sus cuentas sigan activas entonces que no ha hecho señora Carmen que no ha hecho entonces esta señora dentro de su cabeza trae varios desórdenes mentales y psicológicos que debería detenderse porque un día menos pensado todo el odio que ha generado y que se vuelque en hacerle daño a Mónica al Tata a Tania a Héctor y a toda la bola no es un delito hacer parodias no es un delito hacer un meme no es un delito estar haciendo un chiste de lo que ella hace pero si es delito invadir una propiedad como lo hizo conmigo si es un delito escúchame muy bien amenazar con nombre y apellido si es delito hacer una persecución como lo hizo conmigo por más de dos años si es un delito publicar mentiras para perjudicar tu reputación en redes sociales esta señora me llegó a acusar a mí hasta de secuestro y todo por sacarme de las redes sociales para seguir robando a sus anchas la señora tiene un andar de cosas en su pasado que ella decía no tener muertitos en su closet cuando tiene todo el panteón habido y por haber guardado esa mujer lo que tiene es rabia porque no se le acabó la robadera si señor Elizabeth Gallegos eso exactamente es lo que tiene entonces yo lo único que puedo hacer es ayudar si informarle a la gente lo que está pasando a mí no me importa que usted no me crea que no hay demandas ahorita a mí lo que me detiene es mi negligencia médica y me lo dijo mi abogado no te desesperes mantente al margen sigue con lo tuyo termina la denuncia de tu negligencia y ya te puedes ir pero que vas a perder todo lo que hasta ahorita has peleado y está por medio mi salud mi bienestar futuro entonces desafortunadamente no puedo hacer nada por el momento pero si se va a hacer porque hay muchos antecedentes ya las cuentas que me dio la vicefiscalía del estado de Sinaloa son puras largas y largas que ya pidieron la colaboración que todavía no les han dado respuesta bla 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 entonces como yo tengo varias opciones me voy a ir y se los dije bien clarito por el asilo tengo videos donde invadió mi casa se metió adentro de mi casa a querer grabar el interior este vino y me hizo persecución por más de dos años cada vez que le daba la gana venía y hacía rondines hizo actos de intimidación como publicar edictos para que el mencho los leyera y viniera y me quitara la vida a su gente hizo actos de persecución con personas para venir en un tour cobrado obviamente el boletito por ella para que viniera a rondarme a la casa hizo amenazas fuertes e incluso dijo que los servidores públicos de la vicefiscalía bueno la fiscalía del estado de Sinaloa le hacía llamadas y le decía licenciada es que ya nos tiene hasta la chingada videos grabados y ella los hizo en vivo el cual el ministerio público del estado de Sinaloa se deslindó y dijo que ni la conocía que no sabía ni quién era ella dijo que supuestamente no le habíamos sacado nada porque no la conocíamos no sabía cómo se movía ella cuando la señora Elizabeth Gallegos Martínez que es la fue una de las aportadoras del comedor Estrellita Milagrosa de San Luis le metió un investigador para sacarle todos los muertitos del closet y vaya que le salieron mucha cochinada hay pruebas suficientes pero hasta el día de hoy la señora Elizabeth está esperando que le llegue su denuncia por parte de ella porque supuestamente nosotros fuimos la que la difamamos y la que le dañamos su reputación cuando su reputación estaba por los suelos en San Luis Río Colorado Sonora por nalgas prontas a prontona mentirosa y ratera entonces si con todo lo que yo he dicho no me demanda es porque sabe todo el cagadero que tiene escondido las amenazas señoras que le acaban de hacer a Tania son graves y la única que aquí puede hacer algo es Tania Madrigal ir a poner con eso una denuncia incluso si ella quiere proteger si se siente en peligro en San Luis pedir asilo con esas amenazas y con la orden de restricción que le da la fiscalía de ahí de San Luis Río Colorado Sonora se lo dan inmediatamente ¿por qué? porque yo ya lo investigué un abogado de inmigración me lo dijo y me lo repitió que yo tengo muchas pruebas por las cuales yo puedo realizar la petición y son graves una de ellas es vincularme con un enemigo número uno de Estados Unidos que es Nemesio Oseguera Cerventas alias El Mencho ella me vinculó sentimentalmente con él y sobre todo la invasión y persecución que ha hecho y todavía hasta el día de hoy porque no me le salgo de la boca en grupos privados y tanto en sus en vivos donde tira venenito de vez en cuando ¿no? Entonces a Lupita Medrano eso tendría que hacerlo Gilbert la verdad yo desconozco pero si no lo hace es porque tal vez tenga miedo de que se le manche verdad su nombre en la línea y se le caería todo el negocio que tiene porque tampoco el señor hace gracia ¿no? Entonces tal vez que eso es lo que pueda él hacer porque una demanda ya lo hubiera puesto porque lo acusó de toquetear niños de un orfanato de allá de ¿cómo se llama el orfanato? De allá de San Luis ¿cómo está señora María? Gracias por acompañarnos Saludos Angie de Luna Entonces si él no lo hace y si tampoco en su momento Héctor que la tiene ahorita en sus manos esa denuncia que debió de haber puesto yo no sé si la puso sobre que él toqueteó a niñas las niñas de tan en San Luis o sea ¿qué esperan? Un en vivo no te va a solucionar nada más que alcen la voz anoche y se te escucha hablar anoche sí señora María ella no se va a callar ella no se va a calmar ella está dolida ardida porque no ha podido hacer absolutamente nada para seguir robando yo a la señora no le tengo miedo ni me cuido de ella ni mucho menos porque al final de cuentas ella va a salir perjudicada junto con toda la bola de señoras que la fíjese lo que hacen las gentes van y le comentan como ella dice picándole la cresta para que ella empiece a vociferar en sus en vivos y obviamente meterla en problemas en mi página yo no la he nombrado a ella yo me dedico a hacer videos de chismes y guaraguara y esta página la usé por ese tipo de cosas porque la señora no va a parar yo tengo información que ella sigue haciendo de las suyas en los grupos privados obviamente que es donde saca su dineringuis y no va a parar ella siempre va a seguir eso porque no hay temas interesantes que ella pueda sacar porque primero no es psicóloga no es abogada no es reportera no es una persona que sea trabajadora social o como le vuelvo a repetir psicóloga para hacer temas de terapias y que de la menopausia que la ansiedad trató esos temas a ella es la que los trae en su cabeza y ella platica lo que a ella le ha sucedido pero bueno mientras sector y tania y gilbert no hagan nada ella va a seguir les picando el fundillo abiertamente así se lo digo si ustedes que la tienen ahorita en sus manos para denunciar como lo hice lo hice yo ella va a seguir dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere y si ustedes siguen callándose esa persona no debería ni estar en redes sociales porque solamente se llama se lleva humillando a las personas en redes sociales se las lleva para ella fíjese bien ella es crema innata de la sociedad es una persona pudiente económicamente es fina educada buen porte belleza sin igual exuberante porque todos para ella somos pobretones mediocres mugrosos otra palabra más fea somos de lo peor ella es la única persona exclusiva con cara de porcelana y cuerpo de diosa porque para todas somos gordas obesas feas tenemos de todo aquí la única belleza exclusiva es ella junto con el clan que tiene que es el clan de las italianas es un clan que ha llegado al grado de ir bola de esa gente agredir a Yanis fíjese una persona que tiene condición o lo que usted quiera llamarle es una persona con una discapacidad tremenda una pregunta que yo tengo es porque si tanto daño les ha hecho y esa señora ha hecho tanto porque no van y se junta una comunidad y va y demanda Yanis y se acabaría fíjese que me pasaron una foto y estaba bien triste esa persona porque dice fíjese bien que le postearon una foto del funeral de Yanis o sea que terrible de verdad que terrible que hagan ese tipo de actos hacia una persona que realmente usted si tiene una empresa le daría trabajo a Yanis no creo verdad sinceramente no creo pero bueno la señora estaba híjole estaba la señora triste estaba la señora bien sacada de onda como puede haber ser humanos así dice que publiquen esos señores es un delito bien grave nada más que Yanis no se ha querido mover no sé por qué pero yo en serio se lo digo estoy bien sorprendida de que y la persona puso el nombre de quien lo publicó y todo dije yo wow y pensar que esas personas me seguían en su momento a mí yo me quedé asustada mira ya simbro yo te voy a decir una cosa está bien fácil madre te lo voy a decir bien directo yo no la defiendo a la señora pero si se me hace injusto que siendo una persona que está deforme porque es lo que tiene ella una discapacidad o condición que no la quisieras tú ni para tus hijos al menos yo quiero que Dios cuando me rinda cuentas me dé una putiza de mi vida que me importa o que me dé el peor castigo pero no por andarle cerrando las entradas de poco o mucho dinero a esa persona que no puede trabajar como tú o como yo y seré una maldita mediocre cerrarle las puertas a una persona con discapacidad cuando mucha gente de aquí le da dinero a drogadictos pinches personas parásitas que se la llevan sentadas pidiendo dinero todo el santo día yo no voy a ser cómplice de todas ustedes de cerrarles la puerta a una persona que de hecho se ve imagínense que yo estuviera así haciendo hasta ustedes me criticarían a mí por estar yo así imagínense imagínense pues Yanis vaya tú ya va y ponga una denuncia y ponga trabajar usted al marido de ella solamente no le aporte no le dé no le abone no la vea y le quita toda su ayuda pero yo veo que tienen grupos de ataque asquerosos ofensivos humillantes donde como persona se lleva derechos humanos se la chinga a todas ustedes mire con la manita en la cintura porque es una persona con un problema severo porque ustedes son las culeras que las ofenden y las humillan bueno perdóname esas no le he visto a usted discúlpame por haberle incluido ahí pero yo misma he visto el odio que generan en contra de esa persona vaya usted por eso ya no le dé ellas ya no le dé retírese de todo eso si usted no tiene no tiene nietos tal vez no tendrá tal vez usted no ha sufrido un accidente donde usted pueda quedar con alguna discapacidad que necesite quien la ayude y usted va a querer un rafa en su vida que le esté levantando la cola cuando nadie le quiera dar ni agua porque se evocaron ayudar a la hermana una huevona para nada borracha junto con el parásito del marido y le ayudaban y le daban hasta un terreno y una papelería le pusieron ahora aquí la solución esté no la siga no la dé no le siga dando más seguimientos pero eso que ustedes hacen es de personas de muy bajos escrúpulos si ya ni se estuviera hecha y derecha jure que yo la trajera de la cola pero esa señora no está bien pero bueno al final de cuentas volvemos al tema de Tania y de Héctor ella es Tania y la mamá de Héctor aquí anda sabe perfectamente señora que su hijo la tiene en las manos a la Casimira como poniendo una denuncia nosotros tenemos los videos donde la acusaron a esa persona de toquetear a los niños de Tania esto es una una acusación gravísima que daña la reputación como hombre escúcheme muy bien como hombre a Héctor Naomi Ingrid vuelvo a lo mismo madre si tú dices que no copa oxígeno cuál crees que sería la solución verla le sigues dando a ganar seguirla le das a ganar comentarle le das a ganar bloqueala sácala y mándala la jodida porque cuando Dianita en su momento pedía miles y miles de dólares que esta señora cantaba bailaba tenía autos de lujo vivía una vida sumamente holgada la apoyaban y le daban un chingo de dinero cuando realmente se sabía que ella nunca iba a conseguir una operación de ella porque no no o sea había muchas cosas porque cuando ya la empecé a sacar a flote y empezó a borrar todo y miren en internet todavía sus páginas siguen activas entonces no hay que ser doble cara soy totalmente de acuerdo mi hijo necesita hacer la denuncia María usted es su mamá usted es la única que puede platicar imagínense que yo me hubiera quedado con la idea de Héctor toqueteó a los niños de Tania y que yo sin investigar y ponerle atención a su hijo me hubiera unido a la campaña de difamación en contra de su hijo cómo estaría su hijo por todo San Luis por todo toda la frontera cómo estaría imagínese yo he documentado cada cosa que me han hecho incluso memes que han hecho ofensivos hacia mi persona yo no me detengo ante nadie porque si ellos no se detienen ante mí yo tampoco si ellos no dan respeto yo no les falta el respeto pero tampoco voy a dejar que a mi pisoteen y lo que hicieron en contra de su hijo y que Tania lo estaba solapando y lo dejaba solo para que toqueteara a las niñas es algo muy delicado señora María yo le aconsejo que vaya junto con Héctor y con Tania e inicie una denuncia formal imagínese por eso señora Naomi pero al momento de que usted se está prestando usted está dejando de pedir respeto para usted déjela de seguir ya no le dé dinero ya no la siga ya no le dé más a ganar es lo único ese cuento tiene algo sin fin y yo nunca me voy a prestar para hacer ese tipo de ofensas que hacen en contra de una persona que yo no quisiera porque yo puedo sufrir accidentes así como cuando me hicieron mi negligencia que me dejaron a más de seis meses sin que mis piernas sostuvieran el peso de mi cuerpo puedo llegar a sufrir eso imagínese que más otras deformidades me podrían ver quedado déjeme leer ella dice si la mamá de Héctor vive en Estados Unidos allá puede ser su demanda para que Héctor demande en Estados Unidos ya ves Elizabeth señora aquí le dice la señora Elizabeth dice no hay más que denunciar si las autoridades no hacen nada a las primeras ahí queda el antecedente porque se tiene que presionar para que actúen Selena Mariana Castro le voy a decir una cosa si usted va y pone una denuncia la denuncia no se va a mover sola porque el ministerio público no va a trabajar pero si usted está dale 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 como asadón de palo cochullito de madera usted va a tener resultados mire le voy a dar un ejemplo a mí en mi denuncia el ministerio público dijo no al ejercicio de acción penal no iba a vincular a proceso al médico porque dijo hubo un dictamen médico que dijo la doctora que no había negligencia una doctora que nunca me revisó nunca me citaron para revisarme dijeron mentiras que yo no había asistido a la cita médica eso nunca ocurrió también emitieron cosas en el expediente sacaron pruebas como fotografías y un escrito firmado y sellado por el Issste para que yo ejerciera una acción penal en contra del médico y él no me dio la atención a mí como a víctima se la dio al médico entonces si usted no actúa legalmente hay varios recursos que usted puede usar como un amparo indirecto para que las autoridades se muevan y como escritos que se hacen de petición a un juez para que te escuche y él es el que decide si se avanza o no se queda el caso ahí en stand-by pero si usted no genera sus derechos como ser humano pues nadie le va a hacer caso entonces aquí la señora ha hecho y ha llegado hasta donde ha querido porque se lo han permitido yo no yo no se lo voy a permitir y yo lo dije lo afirmo y lo confirmo nuevamente yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias y si una puerta se me va a cerrar yo voy a buscar la manera de que se me abran más pero yo no voy a dejar que esta señora siga siendo de las suyas y que siga al pendiente de mi vida por por personas que integran la familia que Dios me puso en mi camino porque si yo le hubiera elegido olvídese que yo hubiera elegido ese tipo de gente entonces hagan eso hagan eso así es Carmina Carmina Córdoba que Ballesteros Héctor nunca toqueteó nunca hizo eso pero lo dijeron por un video que obviamente los ojos viró los de esta vieja huanga malinterpretó y se le hizo fácil acusar incluso a Gilbert de toquetear creo que se llama Betel algo así de un orfanato de San Luis Río Colorado sonar a través de eso a las niñas a los niños de ahí e incluso lo ha ofendido he dicho muchas cosas que realmente si él quiere seguir callado que siga pero lo que hicieron y las amenazas que acaban de hacer en contra de Tania son sumamente delicadas al modo ya la tienen ubicada placas de una moto la van a hacer sufrir por medio de las niñas le van a hacer cuanta cosa se les afigure todo por la cantidad de 150 pesos que en su momento tan perdón Tania déjeme tomar agua porque se me cerca la garganta Tania en su momento no pudo entregarle las pulpas o tamarindos que vendía la casimira se vio hada de la que la casimira hacía que se veía en este video como 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 nunca se vio nada de lo así nunca se vio nada de lo que la casimira decía en ese video no no así mismo se tiene que estar presionando para que las autoridades así es el n ahora si usted déjeme decirle una cosa usted quiere quitarle el poder adquisitivo a la Janice vaya primero déjela de seguir no le comente no la vea y no reproduzca sus videos punto y ella va a dejar de monetizar al grado que va a tener que salir y poner un puesto de fruta de verdura y hacer algo para tener ingresos pero yo pienso esa mentada señora ave fénix que en su momento salió y dijo que todo lo que había dicho en contra de ella era mentira ya había dejado un mundo de gente que yo en su momento creía que eran buenas personas y al ver escritos que hacen yo me quedo anonadada de las cosas que le dicen incluso la la comparan y le hacen memes con animales horribles digo yo que corazón o sea que existirá dentro de esas gentes para estar tan traumadas y hacer ese tipo de cosas a la Herminia la siguen gentes que tienen problemas con alcohol personas de ansiedad problemas psicológicos personas que tienen odio con la vida resentidas mire la señora que trae la cuenta que hizo la cuenta de Patricia Figueroa se llama Maru Figueroa es una señora ya mayor nada graciada por cierto que se cree la reina Isabel que paz descanse he visto publicaciones de ella donde santifica la familia las bendice y todo un amor de persona pero detrás de esa Maru Figueroa está el mismísimo demonio es una persona que tiene un rencor guardado junto con la mentada Adriana Rojas la señora Meli Meli Rivera no se diga la Edith Contreras la Treadwell que ella dice ser el mismísimo demonio mire hay muchos chicos en esas gentes y traen enfermedades mentales todo ese tipo de gente con ansiedad diabéticas perseguidas con persecuciones ansiedad insomnio pura gente así tiene la señora donde anda ofendiendo y diciendo infinidad de tonteras al menos yo tengo como comprobar todo lo que yo le estoy diciendo y realmente esta señora con alzar la voz y mandar a generar ese tipo de odio un día menos pensado esa señora va a terminar presa por incitar al odio y por ser indirecta de un feminicidio mire que se le estoy diciendo yo porque yo no puedo híjole no deja tú las patas flacas mi hija se cree mi universo la doña como decirte que manda la caballería de allá de eeuu a lo que es el como se llaman las bases militares tú crees tú y no pobre señora están enfermas entonces yo con mucho gusto yo le dije a héctor después de mi en vivo va a ser el 1 dame ahorita a las 6 de la tarde nos conectamos dice Tina Martínez a ver Tina Martínez que en sí dime qué quieres saber espérenme es que andan muchas señoras que están curiosas que desconocen de lo que hablamos a ver señora dígame qué es lo que quieres saber la señora que está generando odio contra Tania para que le quiten la vida y están sus estados en video ya se tomó un video de las capturas y de todo lo que dijeron se llama Dalia Herminia Rodríguez Díaz y vive en Yuma Arizona ahí vive y está generando por medio de un clan que ella denomina el clan de las italianas que también dice ser su familia a incitar a provocar humillar y ofender a las gentes al grado de que a Tania Madrigal la que cuidó en su momento a Tania la acaban de dar advertencias muy fuertes sobre las hijas de ella la tienen ubicada de todo a todo y cualquier día esas niñas las van a agarrar para que ella llore lágrimas de sangre así lo dijeron usted cree entonces no Tania no se preocupe yo con mucho gusto Tina le doy la información yo no tengo por qué esconderme ni mucho menos yo hasta el día de hoy yo tengo mis denuncias mire nada más le voy a decir una cosa en esta libretita yo eh anoté cada uno de las de las denuncias que yo puse y aquí las tengo foliadas porque siempre que iba me decían número de expediente o número carpeta de investigación son una dos tres cuatro cinco seis hay seis denuncias por violencia familiar por el robo de la identidad por invasión a la vida privada y familiar amenazas invasión a la a la propiedad y persecución y obviamente lo que resulte entre todos ese tipo de cosas y daño moral enorme que hicieron hizo ella porque ella fue la portadora de los videos y obviamente hay muchísimas pruebas de ella misma gracias dice que hay gente como usted mire señora Tina creo que si a usted escuche bien le amenazaran a uno de sus hijos bueno lo denigraran a uno de sus hijos diciendo que toqueteó a los niños de la vecina creo que usted fuera la primera en ir y llevar a su hijo a poner una denuncia entonces desafortunadamente así como muchas de ustedes se quedaron con la idea de que yo tengo que ver con un narcotraficante háganme la buena plebis pues para no andar haciendo manteles y pagar el dinero que debo para hacerme mi cinturita de sol león y levantarme las tepal estas son las tepalcuanas estas son las bubis y hacerme una restirada y ponerme 40 o 50 mil pesos de extensiones y andar bien blin blin mucha gente se quedó con esa idea y les digo una cosa a mí ni me da miedo ni me avergüenza que me vinculen con ese señor porque primera yo sé que son mentiras y creo que cualquier mujer buchón alterada y arremangada se sintiera megamente orgullosa de ser algo de ese señor o de cualquiera de aquí del estado de Sinaloa que yo pienso que no no entraría dentro de su catálogo de selección porque yo no soy ninguna Galilea Montijo yo no sería ninguna este Maribel Guardia ni Nel Conde no para empezar no tengo ni la presencia ni el cuerpazo que ellos buscan y obviamente una persona que no tengo nada que aportar para ellos jamás ninguno de ellos se fijaría en mí y ellas piensan que con llamarme la mencha o despectivamente como lo hacen ellas la expresidiaria me ofenden no señoras déjense tonteras el hater se hizo para mí o sea yo ya me hubiera ido hace muchos años de las redes sociales aproximadamente cuatro cuando la casimira Dalia Herminia Rodríguez Díaz pensó y aseguró que amedrentándome y metiéndome miedo me iba a ir pero gracias a Dios la tengo bien agarrada de los tanates que no tiene con sus mismos videos la voy a hacer que pague todo el daño que ha generado y ha hecho y si Héctor no lo hace y Tania tampoco pues que Dios los bendiga y los ampare porque de estas difamaciones y que mucha gente ya se quedó con que Héctor toquetea niños Tania se presta para que los toqueteen y que el Tata es un pervertidor de menores y anda toqueteando niños imagínese que llega un día el Tata hace una donación y que digan no señora aquí no lo podemos dejar entrar porque usted hay videos de una señora que dice que usted toqueteó a los niños de aquel orfanato de allá le ha llamado pocos huevos le ha llamado poco hombre cuando la señora no tiene ni un hombre que la respalde en su casa el marido ni siquiera vive con ella aunque ella diga que sí la señora es una persona venida nadie no tiene una vida que expresarle a la gente más que puros problemas y pura sacadera de dinero entonces las voy a dejar creo que ya es suficiente con lo que les dije Héctor tiene el enlace de una seguidora de ustedes que hizo un grupo que se ocupa para que empiecen a devolverse y pues realmente la cuenta de las señoras también vulnerables para empezar usan perfiles falsos para transmitir y para crear publicaciones y están bien dañadas yo no se las voy a quitar por ahora porque a mí me conviene que la señora siga generando ese odio en contra de mí para que las personas sigan haciéndome daño incluso ella tengo un video donde ella dice que yo estoy minada de italianas y que a la hora que ella diga a mí vienen y me dejan sin respirar la voy a seguir y como está abajo es en facebook a mí bueno esta página se llama crónicas de una estafa tú le puedes dar seguir y tengo la otra página que es meramente de puros mitotes de las redes sociales de creadores de contenido ahí no metemos este tipo de temas que se llama la metiche y está otra donde he estado subiendo artesanías y riffs que son puros videos cortitos que se llama hablando claro entonces ¿por qué hago esto? porque ahí en esa página si no le notifica aquí le notifica de aquel lado entonces voy a echar otra platicada con él yo señora María Teresa creo que se llama yo le pido de favor que si usted quiere realmente que a su que a su muchacho no lo sigan vinculando con este tipo de cosas vaya asesórelo usted tiene la gran ventaja como lo dijo una vez la Casimira de poner y apoyarlo una denuncia directamente en Estados Unidos que procedería más rápido esa señora va a tener muchos problemas cuando yo al fin pueda ya presentar todo lo que tengo en contra de ella de su mismo contenido en Estados Unidos que ese día no está muy lejos aunque usted puede decir misa de mí diga y haga lo que usted quiera mire las páginas tienen un poder tan grande y hay un botón que es el más poderoso de toda la red social bloquear y eliminar y futuras páginas de esa persona nuevamente y adiós que te vaya bien bloquee todo lo que no sirva de sus redes sociales bloqueelo bueno cerrando el tema de Héctor voy a cerrar este en vivo antes de que se me olviden con algo que la no ya no es la caperú como le dicen a la chapis la caperucita roja de la señora este quiero que me digan aquí cuántas de ustedes tienen página que me pongan a mí un dedito para arriba y cuántas de ustedes saben sobre la monetización de las páginas por favor para empezarles a decir algo voy a hablar con mi hijo necesito todas esas pruebas María con mucho gusto nosotros se la damos nosotros tenemos todo ese contenido y él no va a batallar y él precisamente ahorita tiene las capturas de Tania donde Tania también los puede acompañar y ser testigos mutuamente sí ahí en Estados Unidos puede poner esa denuncia también tenemos la suplantación de la señora María de la doctora Isabel algo así que ella hizo por medio de Tania López que es la que enamoraba a su hijo entonces hay muchas cosas muchas muchas cosas bueno Sonia Rodríguez dice saber con eso me basta con que una persona sepa en el perfil que ya no está manejado hasta el día de hoy que están publicando de Nancy publicaron que supuestamente ya no hay datos míos si lo hay yo tomé captura y solamente queda el nombre ok Lucía Arhueta tiene página también ok ella dice que es mentira que supuestamente este ya no existen datos ahí míos si los hay porque yo no pude quitar mi nombre dice que es mentira mía que la plataforma de Dolmeta pida tus datos del SAT para poder monetizar primera cada herramienta de monetización como es las estrellitas que son las primeras que dan lo primero que te pide es que te registres y llenes un cuestionario un formulario que es el SAT el México en Estados Unidos se llama el IRS cuando usted está llenando la solicitud tiene otro nombre pero cuando yo investigué yo sabía que eso era mi identificación ante el SAT si tú no puedes tener esos datos ahí jamás vas a poder monetizar nunca jamás es la primer mentira que dijo esa persona que dice tener página ¿no? dos ¿por qué Don Manuel no pudo cobrar el dinero de Nancy? los dólares que están ahí porque no metió su IARES sin esos datos usted jamás va a poder cobrar ese dinero porque entonces ese dinero se hubiera cobrado se hubiera cobrado esa es la segunda mentira que dice que mis datos ya no están ahí que yo los quité yo quité dirección yo quité el correo y el número de teléfono lo demás no me dejó quitar pero no te preocupes Nancy a la primera que se haga el primer cobro con mis datos fiscales ahí ya está consolidado el delito yo ya podré tomar cartas en el asunto todas aquellas personas que tienen una cuenta aquí en meta o facebook sabe perfectamente que hay varias autentificaciones en dos pasos que te lo pide facebook una que te identifiques dos que pongas donde te envié un código como se lo comprobé con los datos que ella decía más es que a mí no me llega ningún código que no puedo don manuel lo sabe aunque don manuel no quiera salir a decir nada sabe perfectamente que ese código se puede poner mediante whatsapp se puede poner mediante mensajes de texto se puede poner mediante un aviso a tu facebook o correo no sé a quien quieras hacer pendeja porque ni tú sola te puedes hacer pendeja porque pones a otra gente a decir mentiras tiene que identificarte con tu verdadero nombre y todo pero la señora dice que yo estoy mintiendo ahora si se metieron esos datos del sat fue porque tú lo pediste porque en su tiempo pensaste y creíste que don manuel te iba a quitar la cuenta incluso me dijiste que supuestamente esos datos los había puesto él sin tu permiso cuando sabemos que no eso ahí lo puedes poner al cambio de administradores como tú eras la administradora personal que era con Nancy González tú tenías que autorizarlos nadie más yo tengo un audio donde te estoy diciendo puedo poner un administrador mío porque no puedo estar esperándote a la hora que tú quieras que me conteste porque yo tengo mucho trabajo que hacer Nancy por eso metí un administrador el cual ella pudo haber dicho no lo acepto o lo hubiera eliminado porque ella era la que tenía el nombre Nancy González que es muy diferente a quien es dueño de la paga de la página aquí el dueño de la página de que paga es Don Manuel nadie más es Don Manuel y los datos del SAT son míos espéreme tantito precisamente fíjese me está llamando el abogado ahorita le voy a decir que estoy en ocupadita y que ahorita le llamo bueno entonces eso que acabas de decir una vez más se comprueban las mentiras desesperadas que estás haciendo te lo dije y te lo voy a volver a repetir tus páginas ya no sirven tus páginas es mejor iniciar de cero y volver a empezar pues que al fin y al cabo ya no te interesan pero no sigas mintiendo si usted pone si usted dice ay no me acuerdo de la contraseña y le pone que olvidó la contraseña el Face le va a pedir a usted a dónde quieres que te envíe un código de seguridad a tu WhatsApp a tu correo un mensaje de texto o una notificación por medio del Face y usted va a elegir a dónde y si usted no ingresa ese código pues usted no va a poder entonces dijera chisqueando show se tenía que decir y se dijo así es que ni modo sigue diciendo mentiras revuélcate en tus mentiras hazle como quieras al final de cuenta terminaste en el lodo en el cual no quieres salir por mentirosa en revista y sobre todo una persona sumamente complicada y problemática así es mira Lucia Arhueta en este caso era ella quería primero que don Manuel manejara su página y él la manejaba por medio de Nancy la González la cuenta que ella tenía lo mismo hizo conmigo que quería que yo le ayudara pero ella me contestaba hasta que le daba la gana porque andaba toda perdida en lo que ya saben ella me autorizó que yo metí incluso yo tengo el video donde yo lo quité y lo eliminé para que ella se manejara sus cosas entonces nunca se metió otro administrador excepto el que yo metí al último cuando vieron que yo estaba publicando y no tengo por qué decir que no porque yo tengo pruebas que así fue pero bueno entonces al final de cuentas ahí están las cosas a mí independientemente que lo diga la señora que siga diciendo mentiras ahí se nota la capacidad de inteligencia como ella dijo que tenían porque eran profesionales en manejar las cuentas pues a ver si son tan profesionales que te limpien la cuenta y que te la hagan que moneticen de nuevo pero bueno al final de cuentas ya no quiero hablar de la doña me tiene hasta el culo ya de puras pendejadas una tras otra y nomás se la pasa llorando a ver quién se sigue compadeciendo de ella y la neta yo a esa señora ya la agarré como es ya no me interesa así es que bueno cuídense mucho pórtense bien ahorita voy a esperar que Héctor me dé la indicación para ir a hacer un en vivo con él cuídense mucho pórtense bien y pues nos estamos viendo pues no sé cuándo pero luego en otro video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.